señores que podemos ver si llegamos a san juan puerto rico que lugares hay turísticos que visitar cuando uno va a estar unos pocos días en san juan pues el viejo san juan la fábrica de romba cardín el barrio la perla el castillo san cristóbal la puerta de san juan la calle del cristo la muralla el parque de las palomas el capitolio la plaza de armas la plaza colón y la plaza del quinto centenario entre otros montones de lugares que puede visitar casi todos de manera gratuita excepto este de el castillo san felipe del moro o del morro que cobran 10 dólares hola pero bienvenido gracias gracias castillo san felipe del morro justo al mes norte del viejo san juan dentro del sitio histórico nacional de san juan se encuentra el castillo san felipe del morro del siglo 16 la fortaleza declarada patrimonio de la humanidad por la unesco en el extremo noroeste del islote de san juan vigilaba el atlántico y protegía al viejo san juan y la bahía de san juan de los enemigos entrantes durante siglos el castillo de san felipe del morro también conocido simplemente como el morro es una ciudadela española construida entre el siglo 16 y el siglo 18 en el extremo norte de san juan puerto rico por muchos años vigiló la entrada a la bahía de san juan y protegió la ciudad de ataques marítimos el morro morro es un término usado para referirse a una porción de tierra o peñasco que sirve para observar un lugar este castillo es parte del sitio histórico nacional de san juan y fue declarado patrimonio de la humanidad por las naciones unidas en 1983 hoy en día el morro es una de las principales atracciones turísticas de puerto rico con exhibiciones de artículos de la época de la conquista usados por españoles indígenas y africanos otras exposiciones muestran modelos de barcos así como datos históricos de la época los turistas y visitantes disfrutan de volar cometas en los alrededores del castillo cerca de dos millones de visitantes exploran esta fortaleza cada año al otro lado de la bahía un fuerte llamado fortín san juan de la cruz le daba apoyo al castillo san felipe del morro en la defensa de la bahía de san juan durante el ataque a la ciudad de francis drake en 1595 una serie de barcos se colocaron a través de la entrada de la bahía para impedir la entrada de los enemigos a la misma en 1595 el corsario inglés francis drake se abrió camino a la fuerza por la bahía de san juan para apoderarse de un cargamento de oro y plata que se encontraba en la fortaleza los artilleros de el morro bajo el mando del gobernador pedro suárez coronel hicieron blanco en la nave insignia de drake haciéndolo retroceder con grandes bajas tres años más tarde george clifford conde de cumberland desembarcó para asediar el morro y capturar al gobernador antonio de mosquera luego de una breve ocupación y una epidemia de disentería que cegó la vida de 400 soldados ingleses cumberland abandonó sus planes de hacer de san juan una base inglesa permanente en las antillas el nuevo gobernador alonso de mercado arribó a la isla con refuerzos para reparar las defensas ataque de hendrix a san juan en 1625 las grandes fortificaciones de españa en las américas fueron puestas a prueba una vez más por el creciente poderío de los holandeses en el caribe en 1625 una flota holandesa bajo el mando del general balduino enrico bo de win hendrix forzó su entrada a la bahía desembarcó y asedió el morro las tropas del gobernador juan de haro resistieron con tesón y obligaron a los holandeses a abandonar la ciudad no sin antes saquearla y quemarla incluyendo la fortaleza residencia oficial del gobernador pocas estructuras representan el legado de puerto rico en el caribe y las américas más que el castillo san felipe del morro esta fortificación en la esquina del islote del viejo san juan ahora recibe a los cruceros que navegan dentro y fuera de la bahía durante la mayor parte de sus 500 años de historia fue un importante puesto militar para españa y más tarde para los eeuu cuando caminas por la estrecha entrada y ves las banderas ondeando en la fuerte brisa del atlántico es fácil transportarse a otra época de la historia e imaginar a soldados con uniformes anticuados marchando a lo largo del borde de la pared donde los cañones encajan cómodamente en las troneras vista al mar desde el castillo san felipe del morro en san juan por qué la ubicación estratégica de puerto rico en el caribe lo convirtió en un puerto importante para quienes intentaban expandir su alcance en el nuevo mundo y como eeuu usó el fuerte durante las dos guerras mundiales el morro está abierto los siete días de la semana de 9 30 de la mañana a 4 30 de la tarde el costo de la entrada es de 10 dólares para adultos y los niños menores de 15 años tienen entrada gratuita en ciertos días del año el servicio de parques nacionales ofrece entrada gratuita a todos los visitantes incluido el día de martin luther king jr en enero la semana de parques nacionales en abril y el día de los veteranos en noviembre el recibo también te permitirá visitar el otro fuerte el castillo san cristóbal sin tener que pagar una tarifa de entrada por separado y viceversa usa ropa y zapatos apropiados para el clima gran parte del patio interior del fuerte está expuesto al sol y puede hacer mucho calor durante el día se recomiendan pantalones cortos ropa cómoda de colores claros y bloqueador solar y bebe mucha agua en días de lluvia las rampas que conducen a los diferentes niveles pueden ser bastante resbaladizas lo mejor es usar calzado resistente con buena tracción el fuerte también es muy ventoso por lo que no se recomiendan faldas vestidos ni sombreros no no i a Los guardaparques realizan recorridos por el fuerte tanto en inglés como en español, pero puedes explorar los diferentes niveles y habitaciones por tu cuenta si lo prefieres. Cada sección tiene recreaciones de cuarteles, cocinas y otras instalaciones utilizadas por los soldados. Las presentaciones informativas pintan un cuadro vívido de la importancia de Puerto Rico como punto de entrada estratégico a las Américas y la evolución del morro y su artillería durante los últimos cinco siglos. Si estás buscando tomar algunas fotos impresionantes de tus aventuras, visita el nivel más bajo del fuerte que casi llega al agua. Entenderás mejor la magnitud y el tamaño de esta instalación militar. También podrás ver el cañuelo, ubicado en una pequeña isla, al otro lado del agua. Disfrutarás de una vista del océano Atlántico, el viejo San Juan, el cementerio y la perla. Un barrio construido fuera de la muralla desde los niveles más altos. Desde el foso seco del morro, se puede acceder a una entrada al Paseo del Morro. Un camino que sigue el muro exterior de la ciudad hasta la puerta de San Juan, aproximadamente 1.5 millas. También puedes quedarte un rato en el césped gigante frente al morro y volar una cometa. Una tradición local que ha perdurado de generación en generación. Hasta aquí una exposición de lo que es el Castillo del Morro en San Juan, Puerto Rico. Si les gustó el video y llegaron a este punto, sería de una gran ayuda si se suscriben al canal. A ver si subimos un poco de suscriptores. Es cuestión de vanidad, pero a todos nos gusta subir los números. ¡Gracias!